Está habiendo faltantes en supermercados, te diría de la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, pero también ocurre en el resto del país, de varias marcas de lácteos. No solamente de leche, sino también de los derivados. Y lo que es todavía un poquito más preocupante es que falta la marca de los precios cuidados. Que en un escenario de aumento de precios, quedó como muy barata en relación al resto de las marcas, por lo tanto, su ausencia se nota más, porque es la leche de armonía. Es la leche de armonía. Armonía es la segunda marca de Mastelone, que es la productora de los productos de la Serenísima, como para tener una referencia de lo que estamos hablando, digamos, en materia de lácteos y de calidad, porque es una marca de muy buena calidad, pero justamente sin tanto registro, sin tanto renombre. ¿Qué ocurre? Está faltando la leche de armonía, que como vemos en esta placa de la nota de tn.com.ar, es mucho más barata que el resto. Exacto. El sachet de leche entera, precios cuidados, 25,47 pesos, este es un precio oficial, contra precios que van entre 28,50 y 35,50, lo que tiene que ver con las marcas propias de los supermercados, y contra 39,50 que sale una primera marca. Mirá el rango de precios que hay por un litro de leche. Y entonces lo que está ocurriendo es que falta el producto de precios cuidados, los supermercados en algunos casos empiezan a racionalizarlo, limitar la cantidad de sachet que te puede llevar, si lo encontrás, porque en otros casos no lo encontrás, y cuando vos no encontrás la leche más barata, puede ser que tampoco encuentres esta. Y esto es lo que está también ocurriendo. Las marcas propias de los supermercados también están teniendo faltantes en algunos casos. Las marcas propias en realidad, ¿cómo es que ese supermercado pasa a tener una marca propia? ¿Le compra al proveedor tal a granel? Más que a granel, le compra el producto y le pone la marca encima. ¿Cuál es la marca? ¿Cómo se dice eso? El supermercado le encarga a un fabricante X de, no sé, desde leche hasta todo lo que vende el supermercado. Quiere tal producción. Claro, le compra la producción y la vende con su propia marca. La diferencia es que la marca del supermercado no tiene todo el marketing que tiene una primera marca, no tiene, por ejemplo, publicidad al aire, en la tele. Cartelería. Claro, tiene la publicidad del supermercado, pero no tiene un marketing extra y eso la hace, en principio, más barata. Pero suele ser la misma, o sea, Mastelone, para darte una idea, que es la que produce la serenísima y armonía, también produce marcas de supermercados. Y esto ocurre, digo Mastelone porque es la más conocida de todas y la más grande, pero esto ocurre también con otras fábricas de lácteos que producen para terceros. Ahora, que no esté este sachet que cuesta 25,47, ¿hay alguna explicación? ¿Hubo menos producción? Mastelone, hubo... Exacto. Lo que ocurre es que es una sucesión de factores. El último, el más pronunciado, fue la inundación que registró la cuenca lechera en enero y febrero, digamos, en los meses de verano, llovió mucho. Pero esa inundación que hizo que en algunos casos incluso hasta se hizo que falte hacienda en Liniers y subió el precio de la carne, también dificultaba sacar la producción de leche de los tambos y ralentizó el resto de la producción. Y a esto se suman otros problemas que ya venía trayendo la cuenca lechera. Por ejemplo, el bajo precio que cobra el productor por su litro de leche. Vos pensá que el litro de leche cruda un productor lo cobra entre 10 y 11 pesos contra estos valores que estamos viendo acá, que supuestamente son los que tienen menos valor agregado. Por supuesto que hay un proceso de elaboración y todo eso, pero no tenés el valor agregado que tiene o la remarcación de precios que tiene un producto como un queso, digamos, premium o un yogur. Estás hablando de la leche entera. Y a esto se va sumando también los precios de exportación, pero sobre todo lo que te dicen los productores es, hay menos producción de leche, se habla de una situación de estrés de las vacas lecheras, justamente por las condiciones climáticas, exacto. A la inundación sigue una sequía, o sea, siempre hay una cuestión climática que está de fondo de esto, pero a esto se suma una cuestión que es que la Secretaría de Comercio, que es la que cerró el acuerdo para que la leche de precios cuidados esté en góndola, recibe muchas más denuncias de las que recibía hasta hace poquito por el faltante de producto y no acciona en consecuencia. O sea, no garantiza el abastecimiento de esta leche o de algún sustituto. Instintivo está en...